Una doble oportunidad, por un lado, de disfrutar con toda la gente que va a venir a conocernos, a patinar a nuestra ciudad, pero que al final es un número muy elevado de patinadores que, como decía, vienen de todos los puntos de España. Y además de eso, este trofeo tiene la doble vertiente, por un lado, esa repercusión turística que tiene, y por supuesto económica para la ciudad de Castellón, pero por otro lado, tiene la vertiente deportiva y es que vamos a tener aquí a los mejores patinadores de España, pero del mundo también, ¿no? Porque viene Pachipeula, que fue o recientemente ha quedado campeón del mundo, con lo cual vamos a ver a los mejores patinar por nuestras calles. Así que yo creo que es una cita que hay que marcar en rojo cada año en nuestro panorama deportivo, en el calendario, ese calendario que presentamos recientemente, que hay que disfrutar este fin de semana, tanto en el Chencho como en las calles de nuestra ciudad, en nuestra pista de patinaje, también flamante pista de patinaje y en las calles de Castellón.